Y escúchalo bien, a la Díaz para ti Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero huambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero huambrita Dime que solo pienso en ti Rosita En la distancia cuando tú ya no estás Dime que solo pienso en ti Rosita En la distancia cuando tú ya no estás Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero huambrita Nunca quiero que me olvide Rosita Que yo he sido el primero huambrita Ya no baila, ya no goza Hernán Vázquez Amedra Allá en Bamba Marca Y si me quieres vida mía, Lucita Ay no me hagas Padecer La vida mía, Lucita Ay no me hagas padecer, Ividita Ay porque ha de llegar el día, Lucita Ay que no me vuelvas a ver, ay, Vivita Ay porque ha de llegar el día, Lucita Ay que no me vuelvas a ver, ay, Vivita Ay no aceptes por dinero Lucita, ay ni por otro interés ay vidita Ay no aceptes por dinero Lucita, ay ni por otro interés ay vidita Ay porque pueda que primero Lucita, en la vida te de un revés ay vidita Ay porque pueda que primero Lucita, en la vida te de un revés ay vidita Ay porque ha de llegar el día Lucita, ay que no me vuelvas a ver ay vidita Ay porque ha de llegar el día Lucita, ay que no me vuelvas a ver ay vidita Ay porque pueda que primero Lucita, en la vida te de un revés ay vidita Ay porque pueda que primero Lucita, en la vida te de un revés ay vidita Empeona, yo más estudio